Puedo volar a elegir dónde ir. Puedo correr sin regresar. Dejo al pasado y salgo a buscar. Y me aterra la idea de fracasar. Es el riesgo que hay que tomar. Amistades y amores son dolores. Si no quiero ver ayúdame a creer. Me veo ante el mundo en mi soledad queriendo crecer sin aplastar. Queriendo crecer queriendo creer que hay que tomar. Amistades y amores. Amistades y amores.